Oh, carta de Néstor, que me dirá, recordada Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos, con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó, mas no estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más, tienes que tener valor, pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exigo, que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo, que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corren las penas, porque es triste soportar, esta terrible condena. Y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que nunca se enamore, quien me corren las penas, porque es triste soportar, esta terrible condena. Gracias por ver el video.